El conteo de las actas para el Congreso ya se hizo al 100% en Ancas. Las tres ODPs ya remitieron sus actas a los jurados electorales especiales porque hay 375 actas con diversas observaciones, como votos impugnados, error material, ilegibilidad, sin firmar y otros tipos de información. Recién con lo que falla en los jurados electorales se podrá publicar el resultado oficial y por lo tanto también la distribución de cifras repartidora que hasta el momento ha hecho alegrar a los fujimoristas con tres cupos, pero los de peruanos por el cambio aún esperan los resultados oficiales finales con la esperanza de lograr un cupo. Esta congresal fujimorista obtuvo más de 139 mil votos y dentro de ellos el más votado fue Carlos Domínguez Herrera con más de 20 mil. Ante esta sólida adhesión que recibió en el Comité Nacional hay quienes ya lo ven con buenos ojos para ser el jefe de campaña. Y coordinar con los responsables de la sierra, Glicerio Díaz Laguna y la costa Gerson Chávez Miranda. La decisión se tomará en las próximas 48 horas. Quienes también están ya con las horas contadas para el inicio de la campaña de segunda vuelta son los PP Causas. Aquí los excandidatos Raúl Ortiz Rodríguez y Nilsa Chacón Trujillo serán los responsables de la zona sierra y costa respectivamente. Supervisados por el coordinador departamental, Vladimir Mesa Villarreal, la primera tarea será programar la presencia de Pedro Pablo Kuczynski en Chimbote, Huaraz y la zona de los Conchucos. Y en los predios de Alianza para el Progreso están a la espera del arribo de Estados Unidos de su líder, César Acuña Peralta, para definir a quién apoyan en segunda vuelta. Versiones preliminares dan cuenta que lo harían por PPK, ya que en las elecciones de 2011 fueron en Alianza y hay más química que con Keiko Fujimori. Aunque Luis Iberico parece estar tendiendo puentes con el fujimorismo, devolviendo el favor por haber sido designado presidente del Congreso con el voto de los congresistas de la CAAT. Y en el Frente Amplio todavía no se despeja la incógnita sobre la postura que adoptarán para la segunda vuelta. El Comité Ejecutivo Nacional recién se reunirá la próxima semana para definir si Verónica dice que votarán en blanco o viciado, le habrá dado indirectamente la manito a Keiko para ganar con holgura. La pérdida de un celular que pertenecía a la ex profesora Melía Magali Sánchez Guerrero ha puesto de vuelta y media al Ministerio Público porque el fiscal que tiene a su cargo la investigación de su asesinato no sabe el paradero del aparato. El celular es clave para ver quién tuvo la comunicación con Magali antes de perder la vida en el cuarto de un hotel y donde figura como implicado clave. Su ex enamorado, Denis Huamán. Los alcaldes de Cata, José Luis Maguiña Ortiz, de Jangas, Juan Rosales González, de la provincia de Eija, Darío García Malqui, de la provincial de Antonio Raimondi, Félix Lora, Zorrilla, de la provincial de Carahuas, Jesús Caballero García, de la provincial de Pomabamba, Julio Azaña Muñoz, de la provincial de Cigua, Zuldarico, Cisneros Carrillo, y de la distrital de Moro, Porfirio, Villón Sotelo, están requete contentos al haber sido distinguidos como eficientes por el MEF, logrando importantes incentivos municipales para sus comunas, especialmente para los proyectos agrarios. Y quien sí la pasó mal en el examen fue el gobernador regional, Waldo Ríos. Tuvo que escuchar en vivo y en directo a los expositores del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera Poli, del catedrático de la Universidad de Piura, Sandy Cáceres Vilca, como del vicepresidente de Confiemos, Oscar Rivera Rivera, que subrayaron que el gobierno regional el año pasado quedó en los dos últimos lugares en ejecución de gasto y en lo que va del primer trimestre del presente año, apenas la región Anca llega al 1% de ejecución presupuestal. Eso se llama ineficiencia. La posible vacancia del alcalde de Taricá, Genaro Corpus Chinchay, continúa su trámite en el Jurado Nacional de Elecciones. Resulta que presentó su apelación al acuerdo que arribaron sus regidores en febrero pasado, pero olvidaron adjuntar la habilitación de su abogado, Héctor Flores Leiva. ¡Corren las apuestas! ¡Corren las apuestas!